bueno pasamos siete días encerrados en esta casa sobrevivimos tuvimos situaciones bastante complicadas luego de sobrevivir siete días nos pasamos a la segunda casa ahora necesitamos sobrevivir siete días más en esta y todavía no ha revisado el loot que tiene así que a ver qué pasa esta casita está bastante jodida no tiene puertas no tiene un par de ventanas ya que estoy voy a apagar esta televisión voy a chequear si tiene un lugar bien ya habían zombies ahí boludo puta madre tiene una salida con baldosas ahí así que vamos a hacer como en la otra en la otra casa la utilizaremos como para salir al exterior y que tenemos una zona para defendernos ahí afuera aquí al frente también hay otra no sé si podría utilizarla bien tenemos trapos tenemos a ok no amigo no sabre latas por comida no no tenemos que preocupar pero en absoluto que es una locura el cacerola olla bandejas bastante trapos ahora lo que sí voy a intentar es empezar a ordenar un poquito todo esto por si entran zombies para poder pelear tranquilo cerrar las cortinas voy a dejar desarmada esta mesa un poquito más amplio para pelear bueno lo que más tenemos en esta casa es alimento pero no sé si tenemos algo para defendernos dejamos chequear si hay un lugar y no no es no me digas que tengo solamente el martillo o que hay un par de oh my god hay una guitarra y un bajo esto me va a ayudar bastante me imagino creo que es lo único que tengo para defenderme no es malo porque es un arma de dos manos así no abusamos tanto del martillo esos zombies que están ahí afuera vamos a tener que matarlos hay que matarlos y aprovechar que son pocos antes de que se junten más porque si no se amontonan luego y ahí se nos puede complicar un poco pero que ya aquí mismo no me escuchen demasiado zombies o ese tenía algo clavado mapa sudadera lentes una tijera esta parte del frente podría ser quizás podemos salir hasta aquí pero no lo podemos usar casi para pelear porque no tiene una ventana al lado pero bueno lo podemos usar para chequear los alrededores de la casa voy a llamar a esta señora y ya terminamos con todos estos zombies ahí activé el tiempo en pantalla me había olvidado de activarlo con el helicóptero que pasó la zona se movió mucho muchísimos zombies estuvieron moviendo quizás vamos a tener visitas bastante seguido oh por dios el grupo enorme que hay ahí abajo amigo si ese grupo llega a entrar a casa no me va a quedar nada son muchísimos amigos hay que tener demasiado cuidado yo no tengo puertas no tengo nada que no sé qué hacer con esta casa tan abierta bueno vamos a comer algo la barra de granola son menos 15 podría colocar algún mueble en la ventana pero el problema es que va a detener a los zombies durante un ratito porque van a tener que romperlo antes de pasar el problema es que me van a poder ver igualmente así que no adelanta mucho un segundo me he olvidado revisar esto una riñonera ahí está un rifle por acá está un maldito rifle aquí está más que claro que rifle no vamos a usar pero voy a poner esta riñonera vendas voy a poner para acá esta tijera oh por dios estos pibes se están acercando cada vez más eh podríamos intentar llamar alguno no sé si me va a dar voy a levantar esta silla la voy a poner dentro de algún contenedor porque esta silla si tiene colisión quizás no puede joder estas acá las podemos atravesar esa ahí no se podía el problema es que esos zombies se están acercando más vale tratar de matarlos ahora que está alejado el grupo y tenerlos todos encima ahí si se va a complicar todo porque voy a matar a uno y se va a venir todo el mundo bien llamar uno más no voy a usar de los melees mientras puedan pisar y matar con el pisotón vamos a hacerlo se fueron están acá atrás no sé si lo puedo llamar a este oh no no pensé que fuera a llegar tan lejos el ruido este llamé a gente que estaba aquí adentro de esa casa voy a cerrar esta puerta porque mi ventana creo que la ventana de ahí está rota creo que se metieron dentro de la casa déjame chequear carpintería valla carpintería 2 necesito porque iba a inventar algo para hacer con las vallas esas tenía ganas de crear una valla dentro de casa utilizarla para que los zombies se tiren por encima de ella y no tener que estar empujándolos a todos constantemente lo que sí voy a hacer es colocar un par de esos sofá lo voy a colocar debajo de la de las ventanas voy a colocar este sofá aquí voy a colocar este debajo de esto eh, pará un poquito hay canales de yo me olvido de esos canales boludo tengo 2200 horas en este juego nunca usé lo de los canales creo que es el life and living, ¿no? y había un par de cosas por acá también había un VHS brigada espacial dándole la bienvenida de nuevo a la naturaleza exposure ah, mira esto quizá me da algo de no sé, rebuscar o algo esto me subirá jodeme que esto me sube de carpintería ¿what? claro qué pena no tener un libro leído, ¿eh? un nivel por favor un poquito más no, hasta la próxima me dice bueno, subimos 60 puntos con eso la experiencia la tengo en 1.5 voy a agarrar estas sillas las vamos a poner por ahí bien me cambié la ropa bueno, vamos a cenar me voy a comer un poquito de estas papas la mitad nada más estaba pensando si yo agarro y desmonto una de estas camas voy a subir estos puntos que me faltan el problema es que con carpintería 1 no puedo hacer muchas cosas si fuera a subir a carpintería 2 quizás valía más la pena perder una cama el zombie tengo mucho sueño no puedo ponerme a pelear ahora ¿what the fuck? creo que me veo por la ventana sí, vamos a tener que ir a dormir ay, no tengo cortinas acá voy a sacar las cortinas del baño el baño no lo vamos a usar casi hay un par de zombies ahí, ¿eh? tengo bastante sueño si no me podría poner a leer algo dejar estas cosas encima la tijera no ¿dónde estoy escuchando un zombie? estoy escuchando un zombie por aquí tengo un par de zombies en la vuelta de casa otra vez en el programa este no sé qué carajo me va a dar pero espero que me dé algo espero que me den algo útil ¿hacemos algunos culos? ¿cómo? no, cook show bueno, a ver malo no es pero me encantaría que fuera de carpintería bien este sube un montonazo me voy a comer estas otras papitas estoy rodeado hay gente acá hay gente ahí arriba es un grupo demasiado grande el de ahí abajo oh shit voy a tratar de matar a estos que están acá otro grupo grande ahí abajo oh no, 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 no no, no, no voy a matarlo de este lado de la casa para que no me vayan a escuchar los del otro lado son un montonazo, ¿eh? hay otro grupito dentro de esta casa menos mal que limpiamos los que estaban de este lado hay que ir con paciencia oh no, 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 no se me están acercando todos, boludo un poco no, que no me rompan esta esa puerta voy a cerrar esta ventana de aquí justo estaba diciendo que hay que ir con paciencia ir limpiando de a poquito tratar de ser cuidadoso porque si llamamos a un grupo demasiado grande lo que va a pasar es que nos vamos a cansar ese es el problema el cansarnos no poder matar a todos nos va a cagar hola y ustedes de donde salieron carajos bien uff no puedo no puedo tirar a los dos ok salieron dos de esos árboles ahí pero bien un grupo más que limpiamos cuanto más limpio esté la zona mejor para nosotros mejor esta casa toda abierta oh, vitaminas podemos tapar esa puerta con una mesa la verdad no sería mala idea pero a la vez nos romperían la mesa al pedo y simplemente lo podríamos matar al zombie un mapa notado Riverside dejar esto prendido ahora que no hay zombies tan cerca bien vamos a tomar agua voy a empezar a mover zombies y limpiar un poco aquí adentro así nos empezamos a juntar moscas ya recién estamos arrancando en esta casa y ya tuvimos que matar unos cuantos zombies puede ser un problema porque no sé qué tanta cantidad se va a venir después va decime que me que tenés algo interesante por favor estoy aquí para hablarte del control de vejiga no ya veo que no va a tener nada que ver con carpintería simplemente me está sacando aburrimiento nada más cargar esto para aquí ya tenemos casi ya tenemos casi limpio todo acá adentro bueno limpio sin cadáveres porque limpio no está hay un problema esto tenemos casi bajo peso por alimentarnos mal para poder subir de peso vamos a tener que consumir bastante comida comida decente el problema es que si me pongo a subir de peso me voy a quedar sin nada para comer enseguida tenemos bastante comida pero el tema es que si me pongo a comer para engordar no va a ser tanta comida podríamos probar igualmente comernos todo lo pesado todo lo que tenga bastante calorías y ver si después podemos mantener racionando el resto de comida vamos a ganar bajo peso bien ahí por lo menos dejamos de bajar de peso tendríamos que comer algo pesado para empezar a subir pero si me pongo a comer para engordar nos vamos a quedar sin comida enseguida bien vamos a leer sastrería nos vamos a meter en el dormitorio y leer tranquilos por ahora la zona está quedando un cachito más limpia obviamente se van a seguir moviendo zombies pero ya hemos hecho algo de trabajito después de leer un poco nos vamos a dormir estos se acercaron y justo me dio sueño espero que sean estos dos nada más vení vamos a matarlo aquí fuera espero que no me haya escuchado nadie y este otro que estaba por aquí así ya despejamos esos dos que están muy cerquita de mi dormitorio bueno vamos a agarrar algo para cenar y leemos hasta que nos dé un poco más de sueño y dormimos vamos a seguir leyendo esa sastrería vamos a darle una mirada a ver cómo está el barrio ahora oh tengo un bar zombies acá afuera ya hijo de puta no puedo creer boludo me van a escuchar todos ahora espero que no venga ninguno más que no haya un grupo grande ahí que tenés cosas militares parece que está todo tranquilo igualmente de este lado sigue habiendo un par ahí se está rompiendo ahí todavía bueno me voy a comer el resto de estas papitas voy a apagar esa luz y voy a cargar estos cadáveres para afuera acaba de pasar un avión uy se juntó un grupo allí cuidado que esos grupos no vayan a pasar por aquí estoy escuchando a alguien afuera está de este lado acá puede estar dentro con máscara y todo señor esto es un boss carajos what the fuck bueno que trajiste una máscara me sirve yo es bastante bien esta ropa para el que diga que me agarre esa ropa no la voy a agarrar miren lo que reduce de velocidad de carrera y de combate principalmente en un espacio cerrado como este disminuir la velocidad de combate sería bastante feo ahora lo voy a matar acá no creo que me escuchen los de allá tengo grupos muy grandes en la vuelta hay que tener mucho cuidado bro vamos a preparar un estofadito o algo con esa carne para quitarnos un poco la infelicidad tengo el helado también el helado da infelicidad unos cuantos ahí abajo oh ese poli tiene una tonfa me puede servir pero muchísimo bien menos 10 de infelicidad vamos a cocinar ese estofadito super liviano vamos a congelar todo de acá me parece para que nos echa a perder eso me interesa esa tonfa pero para agarrar esa tonfa vamos a tener que matar todo ese grupo bien está pronto el estofadito amigo imagínate sacar esto recién cocinado y mandártelo desde la olla caliente así bien me quitó bastante infelicidad me bajó un nivel pero sigo teniendo un dios el grupo que se armó ahí abajo amigo uno tiene mochila además ese grupo grande va a ser un problema si se llegan a acercar aquí van a entrar un poquito de tiempo y vamos a dormir no tengo nada para leer así que esta guitarra ya está bastante rota por las dudas la voy a cambiar por ese otro bajo para tener un arma full de salud oh no para que tengo gente atrás que onda con este pibe que no se cae what the fuck lo estaba escuchando en la izquierda eh tranquilizantes lo bien que me vienen estos no sé oh me vieron no me vio uno si en serio me vio bien tenemos una tonfa ahora solo falta que venga el de la mochila si hace se nos puede traer un poco de comida tenemos comida igualmente pero no está de más tener un poquito más porque ahí podemos oh y una linterna también tiene tenemos una tonfa ahora boludo es un buen avance si nos llegamos a ir de esta casa la tonfa sería algo esencial para llevarse de esta casa nos vamos a poder llevar dos ítems no como la primera casa que nos llevamos solamente uno uno ya va a ser la tonfa 100% seguro la tonfa nos va a ayudar y además está full de salud el que diga que me tenga que llevar la escopeta bien se cayó de una puta madre voy a pegar un poquito así bien pero pegarle solamente a te puse a los tranquilizantes bien ese cayó me encantaría pegarle en el piso pero no voy a poder perfecto oh por dios la regolpe amigo voy a abrir la puerta y voy a pasar por la no la ventana está la ventana creo que está cerrada no me gusta tanto esta casa me gusta tanto como la otra casi me rompen la puerta ya casi me rompen la puerta boludo un botiquín aguja de sutura y vendas acaba de empezar a llover otra vez antidepresivos y cerillas let's go dónde está el de la de la mochila ah quedan un montón más ahí si pones si te paras en una ventana al lado de una puerta puedes pegarle por la ventana a los zombies esto es muy bueno para bueno para estas situaciones como acabo de tener bien creo que me vio el de la mochila y me vio el del delantal todo perfecto me voy a matar acá que se va a pasar por ahí cigarros y un refresco ok no me quejo y el de la mochila que trajo una lata de comida bueno tenemos mochila esos cuerpos hay que quitarlos todos hay que ponerlos para afuera limpiar un poquito ahí vamos a matar a estos así ya dejamos completamente limpio este grupo casi me tira el piso voy a limpiar un poco este desastre se vino otra lluvia ahora nos vamos a poner a cocinar algo y creo que mañana si el siguiente día hay evento de helicóptero así que hay que tener cuidado la cantidad de cadáveres que tenemos acá no sé cuántas kills llevo en esta en esta casa pero a ver cuántas vamos vamos 129 zombies y no queda nadie así que vamos a cerrar esto acá oh what what amigo no había nadie una venda la linterna está buenísimo me sirve un montón bueno en realidad hay luz oh pero se puede ir la luz obviamente se va a ir la luz en algún momento esa linterna creo que nos podría servir mucho para cuando se vaya la luz va a ser clave oh yo creo que sería un ítem para llevarnos de esta casa porque imaginate que vamos a la siguiente casa y se nos corta la luz durante la noche no tenemos absolutamente nada para alumbrar y ver si tenemos que pelear con zombies durante la noche vamos a estar completamente oscuras no no me rompan esa puerta bueno 15 y 40 conseguimos unos tranquilizantes muy bueno la aguja de sutura unas cerillas unos cigarros pero no somos fumador linda cantidad de loot a ver linda cantidad de loot porque linda cantidad de zombies matamos hoy también una pena que no tenga dos niveles de carpintería ojalá a la siguiente casa tenga un libro de carpintería lo que vamos a hacer ahora es comer algo avanzar un poquito el tiempo dormir y esperar el helicóptero el siguiente día si va a venir el helicóptero el siguiente día cuidado con las hordas de zombies que se nos van a mover por la zona